Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es lunes de la trigésima semana del tiempo ordinario Lunes de la trigésima semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 13 versículos 10 al 17 Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo Estaba encorvada y no podía enderezarse Al verla, Jesús la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios Pero el jefe de la sinagoga Indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado Le dijo a la gente Hay seis días de la semana en que se puede trabajar Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado Entonces el Señor dijo Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar? ¿Aunque sea sábado? ¿Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo atada durante 18 años, no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión Y aquí tenemos a Jesús en el contexto de una sinagoga Ya el tan solo saber eso, ya podemos esperar Algún conflicto Algún encuentro de fricción de Jesús Con los líderes, ya sea aquí en este caso de la sinagoga O de los fariseos y escribas Y este es el caso Jesús entra a la sinagoga Y ahí se encuentra una mujer que está encorvada O sea, prácticamente doblada de la cintura Y Jesús parece que reacciona ante ese estado físico de esa señora Yo recuerdo cuando estuve de misionero en Corea del Sur Una de las imágenes que me impresionaron mucho Muchas mujeres encorvadas, dobladas de la cintura Que no se podían enderezar Y la situación de muchas de estas mujeres Es de que trabajaban en el campo Dobladas de la cintura Trabajando con las manos en el campo Y con el tiempo, pues Particularmente la mujer Va perdiendo la densidad de sus huesos Porque va perdiendo el calcio Y eso es una de las causas físicas del por qué Terminan de esa manera Encorvadas, dobladas de la cintura Ya no pudiéndose enderezar Por la pérdida de calcio Para mí fue una imagen impresionante Ver a tanta mujer Pero es porque trabajan juntos con los hombres En el campo doblados O sea, encorvados Yo pienso que este quizás sea uno de los casos Que Jesús se encuentra con esta mujer también encorvada Quizás esta mujer trabajaba en el campo también Junto con los hombres Y Jesús queda impresionado por esa mujer Ahora, otra posibilidad es de que esta mujer Haya sido puesta ahí en la sinagoga Para ver si Jesús la sanaba en el sábado Ya sabemos que es un problema que Jesús tenía con los fariseos Particularmente y los escribas Que lo acusaban de hacer sanaciones en sábado Puesto que el sanar a una persona era una cuestión médica Y por lo tanto es trabajar Por eso se lo echaban en cara De que estaba rompiendo las reglas Las prescripciones del sábado O sea, de que Jesús no guardaba el sábado Porque trabajaba Y ese trabajo se manifestaba en la sanación de personas Así que es muy posible Que a Jesús le hayan puesto esta mujer en la sinagoga Para ver si él se atrevía a sanarla en sábado Pero Jesús va más allá de los legalismos Particularmente de los fariseos y escribas Y a él lo que le interesa es La manifestación, la expresión del reino Que en él se está inaugurando Y parte de esta manifestación del reino Son las curaciones que se están llevando a cabo Como también las expulsiones de demonios Que también las hemos visto en otras escenas Así que Jesús se queda impresionado Y quizás de compasión Busca sanar a esa mujer Aunque la mujer no parece pedírselo que la sane Jesús la llama, dice Mujer, quedas libre de tu enfermedad ¿Por qué libre? Porque aquí vemos la noción de la conexión Que había entre un espíritu o un espíritu maligno Que se apodera de la persona Y que esa presencia del espíritu maligno Es la manifestación de enfermedad Y aquí está la conexión Entonces Jesús la libera de ese espíritu Que le causa esa enfermedad de estar encorvada Y con esto se lleva a cabo la sanación Le impuso las manos Y al instante la mujer se enderezó Y empezó a alabar a Dios Una respuesta de agradecimiento De la mujer Que al verse sanada Pues da gracias a Dios Que está actuando en Jesucristo Ahora viene la reacción del jefe de la sinagoga El jefe de la sinagoga No es fariseo, no es sacerdote Es simplemente el encargado El responsable De las actividades dentro de la sinagoga Y se siente indignado De que Jesús Haya hecho esta sanación En sábado Y le dice a la gente Es curioso que se dirige a la gente No se dirige a Jesús Dice Hay seis días de la semana En que se puede trabajar Vengan pues Durante esos días A que los curen Y no el sábado Así que El jefe de la sinagoga Quizás por miedo Por temor No se dirige a Jesús Se dirige a la gente Que está presente en la sinagoga Y ahora viene la respuesta de Jesús A estas palabras del jefe de la sinagoga Hipócritas ¿Acaso no desata cada uno de ustedes Su buey o su burro en el pesebre Para llevarlo a brevar Aunque sea sábado? Y aquí Jesús les hace ver La hipocresía La dureza de corazón Tanto del jefe de la sinagoga Como los enemigos de él ¿No? De que Tienen más interés En la En la legalidad De la ley Que en la gracia Que Dios Ha derramado En la sanación De esta mujer En sus propios ojos Y en vez de Responder como respondió Esta mujer Al verse sanada De alabar a Dios Se sienten indignos ¿No? Aquí vemos La manifestación De una actitud legalista Tanto en el jefe De la sinagoga Como en los enemigos De Jesús Que Les importa más La ley Arrajatabla Que La manifestación De la gracia De Dios En esta sanación Dice Y esta hija De Abraham A la que Satanás Estuvo atada Durante 18 años Es interesante Como aquí Ya sea Lucas O Jesús Mismo En esta escena Conecta La enfermedad De la mujer Que Es causada Por un mal espíritu Como estar Atada ¿No? Y después Lo conecta Con El El buey O el burro Estando atado En el pesebre Y que es Soltado Para que Sea llevado A beber agua ¿No? Aquí el paralelo De la atadura De la mujer Por el mal espíritu Y la atadura Del buey O del burro Que es sacado El pesebre Para que Beba agua No era bueno Desatarla De esta atadura Aún En En ese día De sábado Un tema Que sale aquí ¿No? Aquí Jesús Prácticamente Le está diciendo Ustedes Con su legalismo De la ley Tratan mejor A sus animales Que a los hijos E hijas De Abraham O sea Que a los hijos De Dios ¿Cómo está esto? Jesús Y Jesús Les hace ver Esa terrible Hipocresía ¿No? De que Se preocupan Mucho más Por sus animales Que La necesidad De De otros Particularmente Aquellos más vulnerables Aquellos que están Con necesidad De la gracia Y del amor De Dios ¿No? Esto debe De resonar A nosotros también Hoy en día Que a veces Manifestamos más Más cuidado Más atención Y damos más importancia A nuestras mascotas Que a la necesidad De nuestros hermanos Aquí en Estados Unidos Particularmente Se gastan billones De dólares O sea Familias Individuos Gastan billones De dólares En el cuidado De sus mascotas Y sin embargo Tenemos Hambre Tenemos Gente Que vive En la calle Tenemos Gente Gente Que no puede Pagar Una renta O comer Dignamente Porque tienen Por ejemplo Deudas De Médicas Por la falta De seguro De seguro Médico ¿No? Y sin embargo A nuestras mascotas Pues a veces Pues a veces Les damos mejor Cuidado A un médico Que a nuestra Población ¿No? Pues es una crítica Que debe de resonar En nosotros Por encima De esto También está La cuestión ¿No? Del legalismo Que Jesús Está criticando En las personas Que se sienten Indignos De que Jesús Haya llevado a cabo Esta sanación En sábado ¿No? A ellos Les importa Mucho más La regla De la ley O sea No el espíritu De la ley Sino simplemente La regla Letra De la ley Para Jesús Lo que es más importante Es el espíritu De la ley Y con esto No queremos decir Que Jesús Está en contra De la ley No Jesús En ninguno De los evangelios Él está En contra De la ley Pero lo que le importa Es la correcta Interpretación De la ley En tiempos de Jesús Nos dicen Los comentaristas Que el judaísmo Estaba En un tipo De crisis En los cual La religiosidad Del pueblo Judío Particularmente Por los líderes Aquí Manifestado En los Fariseos Y escribas Que no eran De lo peorcito Eran de lo mejor Que había En la comunidad Judía Pues habían Reducido La práctica De la ley Simplemente A la letra De la ley O sea La expresión Externa Pero que No coincidía Con la realidad Interna Y esta es La hipocresía Que Jesús Critica duramente En los evangelios De que Los líderes Particularmente Los fariseos Y escribas Pues Hay una Inconsistencia En lo que Profesan En lo que Enseñan Y lo que Viven Y esto A esto Jesús le llama Hipocresía Bueno y esto No es Esta hipocresía No es propio Solamente De los Fariseos Y de los Escribas La La hipocresía Este Se manifiesta En todos Tiempos En todas Culturas En todas Comunidades Religiosas Donde haya Una inconsistencia Entre lo que Uno Profesa Y lo que Uno Vive Y no solamente De los líderes De la comunidad Religiosa En todo ser Humano Que da Una imagen Externa Que no Coincide con La realidad Externa Hacia el final De este evangelio Tenemos la reacción Tanto de los Enemigos De Jesús Y con esto Nos da a entender El evangelista Lucas De que en esta Sinagoga Había enemigos Así que esto Nos da a entender De que muy posiblemente Esa mujer Fue puesta Fue plantada En la sinagoga Para ver Si Jesús Caía en la trampa Para poder Acusarlo De no Cumplir Las prescripciones Del sábado Y por esto Y con esto Pues encontrar Una causa Para poder Acusarlo Para poder Ponerlo Envergüenza A los ojos Del pueblo Y después Tener una causa Con que Acusarlo Y así Poder deshacerse De él Porque La presencia De Jesús Quizás El movimiento Que Jesús Había empezado Pues lo veían Como una Amenaza Tanto para Los líderes De la comunidad Judía Como para La posibilidad De que Roma Pudiera Intervenir Con ellos Y después La gente Se queda Maravillada Y se alegra De ver Las maravillas Que él hacía Esto nos da Entender Que la gente Misma Veía Esa hipocresía Y por eso Se alegran Cuando ven A Jesús Hacer esto Y hablar De esta manera Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com Misionero Claret Misionero Claret Misionero Claret Mil Mes P quiera Por En fort